Bienvenidos a DiverNumis, una vez más. En el día de hoy quería compartir un poco la experiencia que ya hace años que vengo desarrollando en mi lugar de trabajo, ¿de acuerdo? Yo soy profesor de instituto del Departamento de Sociales, ¿de acuerdo? Pero soy profesor de filosofía, no soy profesor, digamos, de sociales de la ESO, digamos, de la secundaria, o profesor de historia, o de geografía, o de historia del arte. No, digamos, lo que yo doy es historia de la filosofía, ¿de acuerdo? Y bueno, también algunas veces he dado griego o latín porque tengo una segunda carrera universitaria, ¿de acuerdo? O sea, que tengo un montón de créditos universitarios, ¿de acuerdo? Bueno, incluso tengo un grado de suficiencia investigadora, que eso es como decir que estoy casi a un dedito de ser doctor, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que ahí me quedé, ¿de acuerdo? Más que nada porque prioricé el trabajo y cosas de estas. Bueno, total, que he acabado de profesor de instituto, que es un trabajo que, bueno, en ciertos momentos es un poco pesado, sobre todo para corregir, pero bueno, que es muy satisfactorio por lo que respecta, digamos, a tratar con gente joven y a enseñar y a motivar, ¿no? Para que luego cada uno de ellos, pues, curse estudios en algún grado, ¿no? Universitario o un ciclo formativo, etc. Bueno, pues, bueno, lo que quería contaros es que hoy, precisamente, obviamente, pues, estas dos monedas han estado en el instituto, ¿de acuerdo? Y, bueno, y las he llevado allí para que, bueno, la profesora del instituto, que estaba explicando, pues, la edad antigua, en concreto, estaban haciendo un tema, ahora ya no se les dice temas, ¿eh? Pero, bueno, para que nos entendamos, le vamos a decir tema. Pues, estaban haciendo el tema de los íberos, ¿no? De los antiguos íberos. Y me pidió, pues, que, como saben que colecciono monedas, y algunas son antiguas, pues, bueno, me pidieron, oye, tráete alguna de las monedas que tienes, así, de los íberos, y que los chavales van a flipar, que los chicos, pues, van a disfrutar mucho mirando, ¿no?, podiendo tener en las manos, pues, monedas, monedas originales, ¿no? Y, bueno, traje estas dos esta mañana, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente porque una es un denario de Volskan, ¿no? Esta ya lo veis, el típico denario con el jinete, y pone Volskan, es de Huesca, y una cabeza barbada, donde aquí, pues, vemos que pone Bo y una N, que es algo así como el primer símbolo y el último de Volskan, ¿de acuerdo? Un denario, y aquí tendríamos, pues, un as, ¿de acuerdo? Suelen haber este tipo de, a veces, de objetos, ¿de acuerdo? Que normalmente son marcas de emisión, eso al menos es lo que se cree, y, bueno, con el típico personaje que no sabemos bien bien quién es, en este caso, pues, sin barba, y otra vez un jinete, pero, en este caso, con una, sosteniendo una especie de rama o de palma, y debajo, pues, también con caracteres ibéricos, pues, pone Qese, esta especie de C angulosa sería la sílaba Q, luego hay una especie de Ficzac, que es la S, y luego una F invertida, que es la Qese, que equivaldría a, más o menos, Tarraco, es decir, Tarragona, ¿de acuerdo? Pues, bueno, pues, estas dos monedas, que forman parte de mi colección, pues, con ciertas precauciones, pues, las hemos dejado ver a los alumnos, ¿no? Y, ¿por qué os cuento todo esto? Bueno, os cuento todo esto porque es para que veáis que lo público no es tan público y lo privado no es tan privado, es decir, esto es una colección privada, pero yo la estoy utilizando para divulgación, para difusión, y creo que con mucho éxito. Ya hace muchos años que voy enseñando monedas en el instituto, en los lugares donde trabajo, incluso alguna vez he hecho algún vídeo divulgativo, un poco en plan, digamos, para que conozcan qué es la numismática. Creo que hay una gran diferencia y yo creo que la profesora hoy, pues, lo ha podido comprobar, que una cosa es, digamos, enseñar el silabario ibérico y hablar de los íberos, que lo vean en foto o incluso en, digamos, en vídeos y en representaciones, digamos, 3D, etcétera, pero tú sacas un objeto de la época y los chavales alucinan de que eso tenga 2.000 años, ¿de acuerdo? Y el juego, ¿no? El juego de, pues, mirar qué letras hay y luego, pues, intentar traducirlo y ver que realmente, pues, esos símbolos se corresponden, pues, a Volskan y a Kese, y luego, pues, buscar el que es Volskan, ¿no?, que sería Huesca y Kese, que sería, pues, la actual, la actual Tarragona, pues, claro, todo eso tiene un magnetismo para los chavales, o sea, tiene un poder motivador impresionante y eso, pues, solo se consigue con objetos. O sea, sí que es verdad que si eres un buen profesor, evidentemente, pues, motivas más que un profesor, digamos, aburrido, ¿no?, pero que estos efectos especiales, digamos, ayudan mucho y alguien puede pensar, no, pero esto debería estar en un museo y tal. Vale, muy bien, supongamos que estas dos monedas están en un museo, que no se muestran en vivo en una clase de secundaria, ¿eh? Esto es el primero de la ESO, el equivalente a unos 11-12 años, más o menos, ¿vale? Pues, entonces, para verlo a un museo tenemos que montar una excursión. Las familias tienen que gastar en autocares. Se pierden un montón de clases haciendo el trayecto, ¿de acuerdo? Total, ¿para qué? Para luego verlas en una vitrina, muchas veces mal clasificadas, solamente por una cara y lejos del cristal. O sea, claro que en un museo verán otras cosas y hay que valorarlo y yo soy el primero que dice que hay que ir a salidas, ¿de acuerdo? Pero fijaos, una cosa tan sencilla como las monedas te permiten viajar en el tiempo y sin tener que abandonar el aula y sin tener que gastar más tiempo, digamos, del necesario, sin hipotecar toda una mañana de clases en que vayan a ver un museo o vayan a ver un, yo qué sé, un castillo, o una catedral que a veces hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero con las monedas no hace falta. De hecho, incluso en mi instituto tenemos un bote lleno de monedas así antiguas, evidentemente no son tan antiguas como estas, más que nada porque, a ver, allí no es que sea Fornox precisamente, ¿no? Entonces lo que tenemos es un bote de colacao donde un batido de chocolate limpio y dentro yo me he ido encargando de ir colocando monedas de prácticamente la mitad del siglo XIX y siglo XX, alguna del XXI ya no porque esto todavía circula, pero bueno, digamos que hay mucha moneda de Franco, mucha moneda de Juan Carlos, mucha moneda de la Segunda República, de Española, de Alfonso XII, XIII, Primera República, gobierno provisional, ¿de acuerdo? Y eso pues lo utilizan mis compañeros que realmente son los especialistas y saben de historia de Cataluña, de historia de España, ¿vale? Mucho más que yo y es lógico que ellos lo expliquen, pues a veces recurren a esas monedas un poco para ilustrar la época, ¿de acuerdo? Y ese poder evocador lo tiene la moneda porque es un objeto real, físico, de la época. Tú puedes ilustrar un libro de instituto con una moneda que eso se hace mucho o un libro de estos de historia con una foto buena de una moneda, ¿de acuerdo? Pero en imagen, digamos, no evoca tanto como el hecho de poderla tocar, de poder observar pues todos sus ángulos, de ver cómo bajo distintos ángulos pues la luz te permite ver detalles diferentes, ¿no? Y eso, pues yo creo que motiva mucho, motiva mucho a un alumno, ¿de acuerdo? Y para los que piensen distinto y que crean que estas cosas, que estas monedas solo deberían estar a gente con ciertas al alcance de unos pocos elegidos, básicamente en pollones que sacaban muy buenas notas pues recitando los apuntes, ¿de acuerdo? Pues, digamos, y que solo ellos deben tocar, ¿no? Pues esas, esas, digamos, monedas, esas piezas de incalculable valor, pero que por otro lado están muy repetidas y que he visto innumerables veces en colecciones de otros compañeros coleccionistas, de otros compañeros numismáticos, que he visto innumerables veces subastadas cada mes aparecen un montón y siempre son de las mismas secas porque son muy comunes, etcétera. Pues bueno, todo esto que a veces se dice que es tan raro y al final resulta que no lo es, ¿de acuerdo? Pues, en manos privadas, bien utilizado, pues, puede difundir mucho más y hacer mucho más por la historia, a veces, que no simplemente la explicación de palabra o a través de de imágenes, ¿de acuerdo? Y, y bueno, y mal que le pese a algunos, pues que lo sepan, ya llevo 20 años dando clases y mis alumnos, pues bueno, más de una vez, pues a veces les he comentado, sí, colecciono monedas y estaría bien que coleccionaseis monedas y entonces les animo a coleccionar no solo moneda histórica, sino moneda, por ejemplo, pues geográfica, coleccionar países para entender otras culturas, es una manera de viajar, a veces en el tiempo y a veces, pues en el espacio, ¿no? O sea, de ir, digamos, a lugares lejanos, ¿de acuerdo? Incluso alguna vez, pues algún alumno me ha traído alguna moneda de esas que, que le sobran o incluso a veces hay alumnos que me han, que me han enseñado a, que me han traído piezas, oye, en casa tenemos esto, tú sabes esto, si es bueno o malo, siempre les digo lo mismo, les digo, sí, es bueno, es malo, normalmente, pues son piezas muy, muy comunes, yo que sé, Juan Carlos, etcétera, ¿vale? Primera República, pero siempre les digo lo mismo, no las vendas, no las vendas, guárdalas para ti, disfrútalas, es un pequeño tesoro familiar, ha llegado aquí porque alguien de tu familia lo guardó, pues consérvalo y aprécialo porque es una manera de, de recordar, de observar el pasado, ¿no? Es el pasado hecho presente todavía, ¿eh? Por tanto, pues bueno, que lo sepáis, que por lo que respecta a mis alumnos, saben que hay coleccionistas de monedas, que las monedas son mucho más baratas de lo que la gente se cree, que coleccionar está muy bien y que coleccionar es divertido y te permite ver las monedas espectaculares, ¿eh? O sea, les digo, no, este AS a lo mejor me ha costado 50 euros y tal y a veces me dicen, hola, 50 euros, digo, ya, ya, pero piensa lo que vas a ganar luego cuando trabajes, o sea, 50 euros no es tanto, cuánto vale tu móvil, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces se dan cuenta que es sorprendente que valgan comparativamente tampoco, pues siendo tan antiguas, ¿no? A veces las monedas, ¿de acuerdo? Pues bueno, que sepáis eso, que al final la batalla, digamos, está, pues también en las nuevas generaciones, en lo que se les explica, ¿de acuerdo? Es muy importante que los numismáticos batallemos en las aulas, que batallemos con las nuevas generaciones, ¿eh? Para que no les inculquen ideas erróneas, basadas en una especie de comunismo cultural, por gente que apenas toca monedas, que lo único que hacen es si encuentran algún día que tienen la suerte de encontrar alguna moneda en un yacimiento, pues rápidamente la utilizan, van a buscar un catálogo que ha hecho un numismático, ¿no? Y muchas veces que no es ni historiador ni arqueólogo, no siempre, pero, y entonces datan eso, pum, lo colocan en un, en una vitrina, muchas veces no lo clasifican bien o lo dejan de manera muy ambigua, moneda romana, moneda ibérica, y poca cosa más, y ahí se muere de asco. Eso sí tiene suerte la moneda y no va a parar a un cajón del museo, ¿no? Digamos, sí, archivadito y tal, pero que nadie más va a ver, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es para que lo veáis, que realmente las colecciones, las colecciones no solo están para el disfrute privado e individual de un avaricioso millonario, sino que gente normal, currante, pues, tiene acceso a estas piezas y que disfruta compartiéndolas, ¿de acuerdo? Y que probablemente yo no sabría lo que sé del mundo antiguo si no fuera porque me interesaba conocer un poco el entorno en el que se movían esas monedas, ¿de acuerdo? Y que quizá algunos de mis alumnos que acaben estudiando historia, arqueología u otras cosas, pues, desarrollarán también esta afición por el coleccionismo, que es una manera de aprender y de formarse a través del coleccionismo de monedas, ¿de acuerdo? La moneda no es más que, bueno, que una manera como cualquier otra pues de aprender, ¿de acuerdo? Pero que realmente es muy motivada, pues bueno, espero que os hayan gustado mis reflexiones, ya me diréis qué os parecen, las monedas, bueno, son normales, digamos, ¿vale? Son bonitas, normales, antiguas, ¿vale? Pero me gustaría conocer un poco qué opináis de esto, del hecho de llevar monedas a las aulas, explicar qué es la numismática, que tampoco es tan raro ni tan caro coleccionar, y un poco, pues despertarles el gusanillo, ¿no? Que vean que la historia no siempre, que no es obligatorio verla a través del cristal de un museo, ¿de acuerdo? Que a veces pues puedes tenerla en las manos y no pasa nada, a disfrutar.